No los vídeos que se ven ahí de los papeles y eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, todo esto se realizará vía electrónica. Les recuerdo que nos encontramos desde el Puente Nuevo en Matamoros, Tamaulipas, donde migrantes venezolanos ya desalojaron aquí. Y bueno, en unos momentos más las personas podrán estar entrando a los Estados Unidos. Y bueno, como podemos ver de este lado ya...